Muy buenos días, esto es solo un avance de lo que venimos hoy en vivo. Jay Fonseca mintiendo con la información de Donald Trump. Él dice que Donald Trump dijo que él podía matar a alguien y que no lo podía encontrar culpable porque tenía inmunidad. Y eso es mentira, eso lo dijo el fiscal, pero eso va más adelante. Además, molusco en depresión. Porque no le resultó su plan contra Anuel. Y a veces molusco se hace el gánster, a veces se hace el bobo, a veces el bandido, pero siempre se hace el chota. Eso va a estar hoy en Lesines de Podcast, que venimos con nuevo seteo. Les voy a estar explicando por qué me tardé en soltar el contenido. Pero hoy regresamos a Lesines de Podcast.